Durante la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, el director general de la INEA dijo que una de las metas del Gobierno de la República es mejorar la educación con calidad y equidad necesario para el desarrollo del país. El Gobierno de la República en sus tres años de gestión ha puesto énfasis en transformar la educación, particularmente en materia de calidad y equidad. La reforma constitucional en materia educativa constituye una respuesta puntual a las necesidades del país en la formación de competencias y habilidades para maestros y alumnos. La educación, todos lo sabemos, es un derecho humano fundamental que debe otorgarse a todos los mexicanos, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres. Alfredo Llorente destacó que según datos de la UNESCO es necesaria una mayor inversión de recursos ya que la alfabetización es la herramienta más eficaz para el desarrollo de un país. El tema del Día Internacional de la Alfabetización 2015 que celebramos hoy es la alfabetización y las sociedades sostenibles. Sobre ello, la directora general de la UNESCO refiere que debemos invertir más a fin de redoblar nuestros esfuerzos políticos y financieros para velar porque la alfabetización sea reconocida plenamente como uno de los aceleradores más poderosos del desarrollo. Finalmente, el director general de la UNESCO señaló que para lograr un mejor desarrollo de México es necesario alfabetizar a la población en rezago y construir una sociedad letrada que potencialice sus habilidades productivas. Para llevar a México a su máximo potencial es necesario alfabetizar y dotar de las habilidades que brinda la educación básica a todos los sectores de la población, transformando así la vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Hacer de nuestro país una sociedad del conocimiento, una sociedad letrada, potencia las capacidades individuales y colectivas, de tal forma que es nuestra responsabilidad contribuir a que cada ciudadano cuente con las herramientas necesarias para escribir su propia historia de éxito. Para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.